¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Trujillo! ¡Que viva Trujillo! ¡Qué bonita está esta manifestación! Vamos a mandarle un saludo a toda Venezuela, desde aquí, desde Valera, Estado Trujillo. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Revolucionarios! ¡Saludos solidarios! ¡Revolucionarios! ¡Que viva Trujillo! ¡Que viva Trujillo! ¡Que viva Trujillo! ¡Qué bueno estar aquí en esta hermosa concentración! ¡Amigos, el pueblo está contigo! ¡Losados, amigos, el pueblo está contigo! ¡Losados, amigos, el pueblo está contigo! ¡Losados, amigos! ¡Qué bonito estar aquí en el Estado Trujillo! Uno se pone a ver por qué razón, habiendo tantos pueblos en Venezuela, tantos estados, ¿por qué Alí Primera le cantó a Trujillo en una canción de combate puro? ¿Por qué Alí Primera escogió a Bocono y a sus montañas y a los pueblitos que adornan la serranía? ¿Por qué Alí Primera se inspiró en Trujillo para hablarle al pueblo de combate, de batallas y de victoria? ¿Por qué nuestro libertador Simón Bolívar, cada vez que tenía problemas, venía aquí al Estado Trujillo? ¿Por qué tomó decisiones trascendentales aquí en el Estado Trujillo el libertador Simón Bolívar? Porque tanto Bolívar como Alí Primera, como la patria toda, reconoce que el Estado Trujillo, los trujillanos y las trujillanas, es gente legataria, restiala, revolucionaria, bolivariana, socialista, ¡que viva Trujillo! ¡que viva Trujillo! Y en verdad, es de preguntárselo. ¡Traidores, traidores, 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 traidores! Deberían saberlo a estas alturas los señores de la derecha venezolana, los señores del imperialismo, que hoy han mandado a uno de sus últimos halcones, aquí a Bogotá, a la Bogotá de la Gran Colombia, la Bogotá del libertador Simón Bolívar, ha llegado uno de los halcones más recientes del imperialismo, el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos. y a que ha llegado a tratar de seguir o de intentar acabar con la revolución bolivariana. Ellos son tercos y no entienden. Ellos son tercos y no entienden. Pero para un terco, un terco y medio. O dos tercos más bien. Ellos creen que porque viene el jefe del imperio, los trujillanos y las trujillanas van a salir corriendo. Van a dejar pelero. Van a abandonar la lucha. No nos conocen. Definitivamente no nos conocen y no conocen la historia de Venezuela. No conocen a los venezolanos y las venezolanas que han entregado su vida por la libertad de esta patria. Desconocen la historia sagrada de un pueblo que no solo se libertó a sí mismo, sino que fue capaz, al mando del libertador Simón Bolívar, de llegar desde Angostura hasta Ayacucho, dejando a su paso solo libertad. Libertad para los pueblos. Lo desconocen. Y desconocen que hoy día, gracias al comandante Hugo Chávez, el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar está más vigente que nunca. Hoy Bolívar no está en las estatuas. Hoy Bolívar no está en los grandes cuadros y las grandes pinturas. Hoy Bolívar está en la calle, cabalgando junto al pueblo, defendiendo la revolución bolivariana. Nos inspiramos en nuestros mártires, en Fabricio Ojeda. Nos inspiramos en nuestros mártires, en el diablo Antonio Nicolás Briseño, nos inspiramos en nuestras heroínas, nos inspiramos en nuestros pueblos indígenas, nos inspiramos en nuestro amor por esta patria, para seguir luchando, para seguir resistiendo y para seguir venciendo. Ayer nada más, anteayer día sábado, anunciaba el autoproclamado prófugo de la justicia. El 23, el 23, el 23, como que a nosotros nos asustara eso el 23, como que a nosotros nos asustaran fechas, como que nosotros tuviésemos temor por una fecha. nos anunciaron el 5 de enero, ¿qué pasó? El 10 de enero, ¿qué pasó? El 11 de enero, ¿qué pasó? El 23 de enero, el 2 de febrero, el 4 de febrero, el 12 de febrero, el 23 de febrero, bueno, si pasó, si pasó, pasó un hecho histórico, nuevamente el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta unión cívico-militar, le propinó una nueva derrota a la fuerza del imperialismo. ¡Aplausos! El mismo presidente de Estados Unidos, desde allá, amenazaba y decía a los militares de Maduro, señor presidente de Estados Unidos, usted lo informa muy mal, usted escucha solo un sector de Venezuela, no son los militares de Maduro, son los militares de una patria que defienden a un presidente electo para un pueblo, como corresponde, como debe ser, no son los militares de Plaza Altamira, hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está llena de hombres y mujeres, patriotas, revolucionarios, antiimperialistas, socialistas, saboristas, humanistas y profundamente, y profundamente, y profundamente, leales, traidores, leales, traidores, de ahí, de los cuarteles, salió ese lema, salió esa frase, que con toda seguridad es desde el alma de un soldado que ama esta patria, la lealtad al pensamiento de Bolívar y de Hugo Chávez, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestra patria, a nuestro pueblo, y la decisión absolutamente irreversible de no traicionar jamás los valores, principios que mandan en nuestra Fuerza Armada, y hoy día, ahí estamos, unidos al pueblo y la Fuerza Armada, dándole lecciones de dignidad al imperialismo, esperaban ellos, y ustedes lo saben, camaradas, que el 23, por el llamado del jefe del imperialismo, ofreciendo amnistía, dinero, fama, casa, seguramente, trató de convencer a nuestra Fuerza Armada, va bien, ¿cómo es que dicen ellos? Vamos bien, vamos bien, van bien, oyeron, bien odios están, muy bien, nuestra Fuerza Armada, tiene un aproximado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene un aproximado de 200 en filas, 280 mil hombres y mujeres, se llevaron 12, van bien, van bien, sigan avanzando, que van bien, y les voy a decir algo, tenemos 2 millones de milicianos, y no se llevaron ni uno solo, van bien, oyeron, van bien, y luego, y luego, de lanzarle a la Fuerza Armada flores, para ver si conseguían allí algo, ahora le están lanzando flores al chavismo, lo que ustedes están haciendo, Chávez no lo aceptaría, Chávez no lo haría, carajo, no hay que Chávez era malo pues, ahora son chavistas, Chávez es nuestro, Chávez es del pueblo de a pie, del pueblo de la calle, del pueblo revolucionario, de los que amamos a Hugo Chávez, en las buenas, en las malas, y cuando sea, no de los oportunistas, de la política, de la política, llegó el día 23, allá, y ellos decidieron, y hablaron, que iban a venir, por las buenas, decían sí o sí, y tenían una cosa, que es tic tac, tic tac, se les acabó el tic tac, pero hay chocolate venezolano, que es bien sabroso, se les acabó el tic tac, porque el tic tac, era para ellos, en verdad, el tic tac, era para ellos, de tic tac, vamos a pasar, a tum tum, verdad, tic tac, lo cambiamos, por tum tum, y llegó el 23, llegó el 23, y ellos dijeron, no, sí o sí, ese día, cae la dictadura, que dictadura tan atroz, Dios mío, que dictadura tan atroz, la que hay aquí en Venezuela, se trajeron, a un grupo, de ex artistas, la gran mayoría, que están pelando bolas, en otras partes del mundo, y se los trajeron para acá, y que para cantarle, a la paz de Venezuela, pero ahí había colombianos, y a la crisis humanitaria, en Venezuela, pero ahí había colombianos, que no han hecho, ni una sola canción, por los desastres naturales, que hay en Colombia ahorita, que no se han ido, allá al Chocó, donde está inundado, toda esa población, para ayudar, a ese pueblo, desde aquí, desde Venezuela, le ofrecemos ayuda, al pueblo del Chocó, en el desastre, que están pasando, no tienen gobierno, que los atienda, y lo hacemos, en la solidaridad bolivariana, en la solidaridad, fidel de Hugo Chávez, la que nos enseñó, que solidaridad no es, darle a los demás, lo que nos sobra, solidaridad es, compartir con el que lo necesite, lo poco que nosotros tenemos, así somos, llenos de amor, y de cariño, los pueblos revolucionarios, ellos, ellos, en su camino, dijeron el 23, dijeron el 23, el 23, sí o sí, tratando de asustar, a nuestro pueblo, y terminaron asustando, al pueblo de ellos, y nuestro pueblo humilde, porque ahí estuvimos nosotros, y quiero felicitar, a la dirección nacional, del partido socialista, unido de Venezuela, aquí presente, que se fueron allá, a todos los puntos de combate, junto al pueblo, como debe ser, si el pueblo sufre, ahí estamos nosotros, si el pueblo ríe, ahí debemos estar nosotros, pero nunca dejar solo el pueblo, y fuimos allá, y vimos las caras, de los que estaban, en la calle, jóvenes, la juventud, del partido socialista, unido de Venezuela, nos rendimos, a los pies, de la juventud, del partido socialista, unido de Venezuela, las mujeres, por Dios, donde están, las mujeres de Trujillo, hoy como que no salieron, donde están, los hombres de Trujillo, en la casa, hoy le toca, día libre a los hombres, salieron, ganamos los hombres de Trujillo, claro, donde están, los hombres de Trujillo, imbatibles, preguntamos otra vez, un chance, los hombres, le vamos a dar un chance, vamos a ver, donde están, las mujeres de Trujillo, debe ser, que yo tengo, los oídos tapados, por la gripe, pues tengo mucha gripe, donde están, las mujeres de Trujillo, ¿dónde está Trujillo? así se ve mejor, ¿verdad? quedamos tabla, igualdad de género, mire, mentira, ganaron las mujeres, como debe ser, como debe ser, mire, lo que vimos nosotros ahí, una mujer, una señora, y esto es una lección y un mensaje para el mundo, esta revolución no está hecha por robot, no, aquí no hay robot, aquí hay seres humanos, con problemas, con problemas, con alegría, con tristeza, pero con una gran determinación de ser libres, y ahí vimos a mujeres, llevarle al soldado, al guardia nacional que estaba allí, al policía nacional bolivariano, y le llevaban, su poquito de limonada, su agua, media arepa, para que la comiera, eso no lo entiende la burguesía, y lo llevaban sin cámara, no necesitaban, que tuvieran, tener una cámara para que los vieran, lo llevaban por puro amor a un pueblo, por puro reconocimiento, a quien estaba librando una batalla, eso no lo entiende la derecha, y ver a un soldado, llorando con una señora, diciéndole por aquí no van a pasar, o hablar con un capitán, que había tenido problemas, y sentía que había fracasado, y yo le decía, no has fracasado hermano, no te rindas, y a los 15 minutos, el mismo capitán, había retomado el puesto, con sus guardias y con el pueblo, eso habla de valor, de vergüenza, de dignidad, de amor por la patria, y no lo entienden, los amargados, y las amargadas, ellos creen, que esto es algo pasajero, que llegó a Venezuela, no, aquí llegó la revolución bolivariana, para no irse, jamás, para quedarse, por ahora, y para siempre, y llegó de la mano, de Hugo Chávez, y ahí tenemos un hermano, un compañero, al presidente Nicolás Maduro, atacado, desde todos los frentes, todos los días, lo amenazan, a él, y a nosotros, nos amenazan, desde Estados Unidos, el, delincuente, Marcos Rubio, perdón, Marcos Rubio, perdón, amenaza, que nos va a asesinar, amenaza, que va a intervenir, y va a bombardear, porque él vive, de las contrataciones, y de las comisiones, que le dan los fabricantes, de armas, o aquí, aquí en Venezuela, alguien puede creer, que Donald Trump, está preocupado, por la señora, que tiene la bodega, en la esquina, o que Mike Pence, conoce, a la enfermera, del CDI, y está preocupado, o que Pompeo, está preocupado, por el maestro, que está allá, en Pampán, o que Bolton, quiere saber, qué le pasa, al estudiante, de la universidad bolivariana, y está preocupado, por él, ellos no nos quieren, nos odian, lo único, que les interesa a ellos, de Venezuela, son los recursos naturales, que tenemos, ahora hermanos, y hermanas, hemos obtenido, una gran victoria, una gran victoria, hemos obtenido, es para bajar los brazos, y descuidarnos, no, nadie se descuida, nadie baja los brazos, seguimos movilizados, en la calle, seguimos atentos, alertas, seguimos alerta, ante cualquier intento, de ellos, desacabar el orden público, no sé qué fecha, irán a poner ahora, a lo mejor, nos toca el 30 de febrero, a lo mejor, digo, para no dormir, de aquí al 30 pues, a lo mejor, inventaron, y ustedes deben estar preparados, para rebatir, y para demoler la mentira, todos debemos estar preparados, para demoler las mentiras, de los grandes medios, de comunicación, ayer estábamos revisando, las portadas, de los medios, internacionales, yo la voy a presentar, en el programa, para que ustedes vean, como titularon todos, iguales, con las mismas fotos, Maduro ataca, la ayuda humanitaria, Maduro ataca, la ayuda humanitaria, ¿de dónde sacan eso? Ah, de la mente, y de un plan preparado, preparado, y prepagado, previamente, ¿para qué? para que el mundo crea, que en Venezuela, estamos en una crisis, que en Venezuela, es culpa de Nicolás Maduro, lo que está ocurriendo, que es culpa de la revolución bolivariana, si usted señor, si usted señor, clase media, o sector medio, que no quiere al chavismo, y usted necesita una medicina, porque usted padece, de diabetes, y usted va a la farmacia, esa que le gusta ir a usted, de las grandes cadenas, de farmacia, de las franquicias, a usted le gusta ir por allá, y usted pide su medicina, y no la encuentra, no es culpa de Nicolás Maduro, es culpa de la derecha, que ha pedido bloqueos, contra Venezuela, es culpa, del imperialismo, que ha bloqueado, las cuentas de Venezuela, es culpa, de la dirigencia, si se puede llamar dirigencia, de esos sectores opositores, que diga, el autoproclamado, que diga, el prófugo de la justicia, que cualquier muerte, es una inversión a futuro, que bueno, hablar de los demás, hablar de la muerte, o de la vida de los demás, que bueno, que bueno referirse, a la muerte de los demás, de esa manera, que ellos digan, volvieron ahora, con ni un paso atrás, pero ahora lo cambiaron, a no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, nosotros lo que le vamos a decir, muy clarito, no volverán, no volverán, no volverán, a gobernar esta patria, más nunca, ahora ni por las buenas, ni por las malas, dentro de 50 años, aquí habrá un presidente, o una presidenta, y será bolivariano, revolucionario, y para que le duela, chavista, miren, hermanos y hermanas de Trujillo, aquí Trujillo ha sido, zona liberada de la revolución, por alguna razón, no se atreven, y si se atreven, le dan una pela, si se atreven, les dan una pela, porque ellos tienen la costumbre, de decir, el gobierno no sirve, pero cuando tienen chance, queman un CDI, o queman los autobuses, no hay transporte, pero queman los autobuses, no hay medicinas, y bloquean, así es el yo no fui, de la derecha, hermanos y hermanas, si esa derecha, enloquecida por el odio, es capaz, de quemar vivo, un ser humano, imagínense los gobernando, y esto no se lo digo nada más, a los chavistas, se lo digo, a los opositores también, usted que hoy dice, señor opositor, que aquí no hay democracia, que no sé qué cosa, si usted dice eso, en un gobierno de ellos, lo van a quemar vivo, lo van a buscar, lo desaparecen, porque así como uno escucha, al autoproclamado prófugo de la justicia, decir, elimino, el delito de traición a la patria, y como, y como, lo eliminas, como lo eliminas, eso solo lo puede, decir quien se cree, un dictador, no lo puede decir un demócrata, porque aquí hay leyes, mire aquí el comandante Chávez, tragó arena, nosotros tragamos arena aquí, porque detrás de esa, figura, de diputado, se esconde una cosa, que se llama inmunidad parlamentaria, porque está en la constitución, y nosotros la respetamos, y tragamos arena a veces, pero aquí tiene que haber justicia algún día, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo que haya justicia? yo también, yo también estoy de acuerdo que haya justicia, y tiene que haber justicia algún día, para que aquí pueda haber paz, hermanos y hermanas, de Trujillo, mantengamos a Trujillo en paz, aquí tenemos nosotros, aquí tenemos nosotros una tarea, encomendada por el libertador Simón Bolívar, por Chávez, y esa canción de Alí Primera que nos enciende a todos, aquí, aquí no pueden, en Trujillo no pueden, no podrán, es más, Trujillo, debe alistar contingente, para apoyar algún lugar, donde haya problemas, no va a haber problemas, pero debemos estar listos para todo, hoy, hoy es 25, el jueves el presidente dijo, que comenzaba, carnaval ya, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y martes, no significa que bajamos la guardia, un ojo en el río, en la playa, y el otro, mosca pendiente, no nos descuidemos en estos días, pueden ellos utilizar la distensión, para dar los golpes de mano, que han venido anunciando, de todas maneras, ahí estaremos nosotros preparados, y nosotras todos preparados, para defenderlo, a Trujillo un reconocimiento, como pueblo libre, de esta patria, como pueblo que no se somete al imperialismo, como pueblo que decidió irse a la calle, a defender la revolución bolivariana, como pueblo que inspira, y fue aquí también, en Trujillo, donde el libertador emitió, el decreto de guerra a muerte, nosotros no decretamos la guerra a muerte a nadie, pero le vamos a decir lo siguiente, a aquellos que hoy están llamando, a la invasión de nuestra patria, a la invasión de nuestra patria, le vamos a decir a aquellos, que se quedan calladitos, ante la posibilidad que Venezuela se ha bombardeada, por fuerzas enemigas extranjeras, que los han llamado, para que invadan a nuestra patria, de ocurrir un hecho de esa naturaleza, todo aquel, que haya llamado, o toda aquella que haya llamado, a la invasión de nuestra patria, debe ser tratado, como enemigo, de la revolución bolivariana, como enemigo del pueblo, como enemigo de la patria, ¿estamos de acuerdo? Yo pensé que era yo solo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué lo digo? Porque ellos no pueden pensar, hermanos y hermanas, que van a llegar aquí, sus, ¿cómo se llaman ellos? Sus catiritos, ojos azules, que pidió una periodista, a asesinar, a nuestros estudiantes, a nuestro pueblo, y el pueblo chavista, se va a quedar de brazos cruzados, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? Eso debería tenerlo claro, la oposición, el 23 le demostramos, la punta del iceberg, en los pueblos dicen otra cosa, pero esa es la punta del iceberg, en este acto, la punta del iceberg, se lo mostramos, detrás de eso, está la voluntad férrea, de un pueblo, de no dejarse someter, por ningún imperio del mundo, por muy poderoso que este sea, yo invito a Trujillo, a seguir en las calles, vamos a la batalla, vamos a la victoria revolucionaria, vamos con Hugo Chávez, rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el morral de Chávez en la espalda, gritando, somos libres, somos soberanos, somos independientes, gritando, gritando leales, traidores, gritando leales, traidores, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Rangel Silva, que viva Trujillo, independencia y patria socialista, hasta la victoria siempre camarada, que viva Trujillo, que viva Trujillo, ¡Gracias!